...a tu casa, aquí estamos Tibaira Altuve de Valencia y Elías Santana desde Caracas. Yo también estoy en Caracas, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, tempraneros aquí todos reunidos. Mira, no, me parece bien bueno el contacto y la conversa porque, verdad, en este momento, bueno, esto por supuesto es un lugar común, el tema del drama de los condominios, ¿no? Pero yo creo que más allá del condominio, ahorita estamos en una situación a donde los venezolanos en general y todos los que estamos metidos en este paquete de país, que bueno, que es nuestro país, es nuestra gran junta de condominio nacional, o sea, uno no puede mantenerse al margen de la realidad, o sea, yo creo que cualquier venezolano en este contexto le dicen, bueno, ¿y qué te parece? ¿y qué tal? No, a mí me da lo mismo, o sea, yo no sé, a mí que otro resuelva. Yo creo que estamos en una situación de país a donde el compromiso ciudadano es cada vez más exigente y más demandante porque el país, la única manera de salir adelante es que es el compromiso individual y colectivo de cada uno de nosotros. Y yo creo que exactamente la misma actitud hay que tener en el entorno donde uno vive, o sea, yo creo que este es un momento a donde las posibilidades de enfrentar la realidad pasa por el entorno inmediato, o sea, uno, verdad, y esto tiene que ver con un compromiso y con una convicción ciudadana, o sea, yo creo que la junta de condominio viene a ser como el espacio más cercano que tenemos cada uno de nosotros de experiencia ciudadana. ¿Por qué? Porque la junta de condominio representa intercambiar, negociar, actuar, resolver, atender, coordinar, o sea, exigir, todo, o sea, verdad, es como una especie de laboratorio minúsculo del ejercicio ciudadano en la medida en que demanda atención, esfuerzo, respuesta y soluciones. Entonces, yo entiendo que muchas veces puede generar en cada quien una reserva, porque bueno, que si esta tipa, que la otra, que la que no me salió en el ascensor y aquella que me atorció los ojos, pero creo que son menudencias de la vida cotidiana que deberían estar por, o sea, que deberían, que no deberían pesar a la hora más completa de concha de saber lo que representa, comprometerse, porque yo creo, verdad, y tengo una convicción de que en los momentos difíciles, en los momentos críticos, en los momentos de mayor exigencia, es cuando hay, es más importante comprometerse y es más importante eso, involucrarse, y por eso yo recuerdo en una ocasión que estábamos allá en una reunión en la escuela de vecinos, que yo, pero si este es el mejor momento, este es el mejor momento para ser presidente y para incorporarse a las juntas de condominios y a cualquier otro espacio de ciudadanía. Entonces, yo quisiera, verdad, compartir con todos los que nos oyen que la junta de condominios no es una carga, es un espacio de ejercicio ciudadano que no debe desatenderse. Esa es, en gran medida, mi reflexión sobre este problema. Sí, Tibaire. Sí, sabes que, Inés, en algunas ocasiones nos ocurre esto, la desconexión de Tibaire, hay estas interrupciones. Bueno, tú sabes la situación de los servicios, no solo eléctricos, sino también de Internet. Hoy, por ejemplo, aquí estamos sin ABA y sin servicio de Intel. Aquí en RadioComunidad.com, valga el comentario, estamos trabajando con un van de Digitel. Inés, esa experiencia, la experiencia tuya, háblanos de, bueno, cómo fue el día en que por primera vez levantaste la mano, alguien te postuló, pero ingresaste. Y tus primeras reuniones de junta de condominios. Yo te voy a dar, te voy a dar una, voy a compartir contigo una anécdota que creo que ni, no sé si Tibaire conoce. Entonces, tenemos un común amigo, Leonardo Padrón, un escritor venezolano, y siempre desde que Leonardo empezó a hacer telenovelas, le decía a Leo, vamos a hacer una novela. Yo te doy los personajes, yo te doy las historias, todo, pero es que mira, tú no te imaginas la riqueza, el mundo del condominio. Bueno, voltea para que te enamores, tú le hizo un guiño, porque se grabó todo en un edificio, que por cierto, terminó siendo el mío, en el que yo habito, ¿no? Allí se grababan los capítulos de esa telenovela. Inés, tú te imaginas que uno abriera, se abría el ascensor y aparecía María Antonieta Duque, ¿no? Por ejemplo. Y después, muchos años después, me encuentro a Leonardo, antes de que tomase la decisión de estar en otras latitudes, y me dice, coño, Elías, me metí en la junta de condominio, ¿cómo me he acordado de ti? Duré un año, me dice. Pero sí, chico, están los personajes, y entonces, hablando con amigos, los personajes se repiten en los diferentes condominios, tenemos ese reto. ¿Se podría escribir, Inés, a partir de tu historia, una telenovela de la vida en los condominios? Algo así como, aquí no hay quien viva. No, no, o sea, allí hay 700 millones de historias, sobre todo que, para mí fue muy aleccionador cuando yo fui a ese taller con ustedes, porque, claro, uno piensa que su propio espacio y que su propio lugar es el más difícil, el más complicado, pero cuando oye otras experiencias, también se da cuenta que, bueno, que cada realidad tiene sus particularidades y sus dificultades, pero también sus resultados, porque yo creo que nos enfocamos mucho en ver los problemas, y somos menos capaces de conectarnos con los logros, ¿no? O sea, porque en todos los edificios, independientemente de los problemas, bueno, ahí está, se convive y se resuelve. Mire, se fragó el ascensor, bueno, vamos a poner un acuerdo, no hay plata, y bueno, y vamos a recoger X, lo que sea. Entonces, en el edificio nuestro yo tengo, verdad, la enorme fortuna y la enorme suerte de que yo vivo en un edificio muy pequeño. Entonces, claro, eso reduce la complejidad de los conflictos, pero también, como dice mucha gente, pueblo chiquito, infierno grande. Entonces, como todos nos conocemos y es una cosa demasiado, digamos, compacta, obviamente también los asuntos que pudiesen ser del condominio más impersonales se convierten en asuntos de carácter personal, ¿no? Entonces, claro, viendo eso yo me di cuenta, y mi esposo también, que, yo digo, mira, aquí, o sea, más allá de los problemas, o sea, aquí hay que, o sea, es como una extensión de la vida cotidiana. O sea, aquí debemos participar y debemos involucrarnos, ¿no? Porque, cúchale, esta es nuestra casa, ¿no? Y por eso hago el símil con nuestro país. O sea, yo creo que es una actitud ciudadana. O sea, es estar al tanto y comprometido con tu entorno. Y ese entorno es tu casa, tu edificio, tu calle, tu urbanización, tu espacio, lo que sea. Y, por supuesto, tu país. Entonces, ¿verdad? Yo decidimos, bueno, vamos a echarle, vamos a meternos en esto. Y, bueno, hemos decidido compartir y hacer vida con el edificio y tratar de atender los problemas. Por ejemplo, nosotros logramos, como parte de este compromiso, quitarnos la administradora. Porque, ¿verdad? La administradora terminaba siendo muy onerosa, muy onerosa para un edificio tan pequeño. Y nosotros estamos administrando el edificio nosotros mismos. O sea, uno paga la luz, el otro se encarga de hacer los pagos cotidianos. Se hace una vaca entre todos para tener un fondo que funcione para atender las contingencias. Y, mira, y allí vamos. ¿Qué hay problema? Sí, como no que se fregó la lámpara del ascensor. ¿Que quién va? Que yo no puedo. Que mañana sí. Y, mira, y aquí estamos, ¿no? Y, bueno, no está exento de problemas. Pero creo que el gran aprendizaje de todo esto, más allá, por supuesto, de las dificultades, de las contradicciones, de los inconvenientes, es un aprendizaje que tiene que ver con la convivencia. Y una convivencia que tiene que ver con resolver, atender, comprometerse. Y, sobre todo, insisto, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta de las oportunidades que tenemos en nuestro mundo inmediato de ser ciudadanos. O sea, y a mí eso me parece crucial, crucial, porque yo creo que esa es una práctica que tiene que expresarse en todos los ámbitos, en todos los ambientes, en todas las circunstancias, y no solamente cuando la cosa es golilla. Inés, ¿cómo estás? Ahorita es que tengo la oportunidad de saludarte. Hola, mi querida, que de repente se te desapareció la voz. Sí, bueno, eso pasa cuando estamos a veces muy en vivo, como decimos Elías y yo. Tú sabes que yo entré al mundo de los condominios por una inquietud parecida a la tuya, ¿no? Hace 15 años que conocí a Elías y empecé a hacerme cargo, ¿no? Y la experiencia también que yo comparto contigo es que uno siente que en medio de todo el caos se lo rodea, puedes hacer que las cosas en tu entorno cambien, cercanas, ¿no? Y eso te da tranquilidad. Y eso de alguna manera es como un antídoto en contra de la desesperanza de que todo está mal y nada se puede hacer. Y esto que tú dices, oye, cuando yo me encargué de la Junta, yo fui al taller, porque eso va unida a la información, a la formación, ¿no? A veces yo tengo ganas de participar, pero no sé cómo hacerlo, y desde mi espacio a lo mejor ayudo, y ayudo mal, ¿no? Pero hay que formarse. Normalmente esa materia de formación ciudadana que nos daban hace muchísimos años desapareció y las personas no saben cómo ser ciudadanas, no saben cómo dirigir un reclamo, ¿no? Cómo hacer un reclamo sin pelear, como tú dices, sin voltearle los ojos a la vecina que yo la veo en el ascensor, ¿no? Esta posibilidad de participar participando, como dice Elías muy bien, es una ventanita. ¿Qué le podemos decir nosotros del día de hoy a las mujeres? Oye, que sienten que no pueden hacer nada y que de alguna manera el condominio les ofrece ese espacio para actuar. Un mensaje final, porque hay mucha desesperanza, Inés. La gente nos dice que no quieren participar, y yo creo que el 70% porque no saben cómo hacerlo, es falta de información. No, sí, verdad, Maire, está bien, buenísimo. Pero fíjate tú, yo sí creo que, obviamente, en todos los campos en los que uno se mete en la vida, la formación y el aprendizaje es una clave de ejercicio y de desempeño. O sea, uno no se puede meter a reparar una tubería si no tiene las llaves y no sabe cómo hacer la cosa y tal. Y yo creo que mi gran recomendación o mi gran experiencia en todo esto ha sido entender, bueno, que son propósitos de poco a poco, de paso a paso. O sea, yo creo que muchas veces, quienes estamos en esto y quienes convivimos con los problemas, queremos tratar de resolver todos los problemas que están presentes. Y bueno, la cosa es que tú no puedes resolverlos todos, vos tienes que ver cuáles son las prioridades. Y no solamente cuáles son las prioridades, sino cuáles son las cosas acederas. Y en la medida en que reduces la dimensión de tu expectativa, no porque te desentiendes las demás, sino porque las vas como priorizando. Bueno, ¿qué es lo más importante? Si hay un hueco en el techo y está lloviendo, pues el hueco en el techo porque está lloviendo es lo más importante. Pero si, por ejemplo, no, que la entrada está muy fea, bueno, ya va, vamos a ver si más importante es resolver el hueco del techo y después se ocupan de la entrada que está fea, ¿no? Eso, tener la capacidad de hacer este tipo de balance. Pero yo, verdad, estoy convencido de que lo más importante es aprender a convivir. Y yo me niego a pensar que alguien diga, no, yo no quiero aprender a convivir. Porque es igualito que en la casa de uno. Uno de repente se levanta con el pie izquierdo y anda obstinado y no puede estar pecheriando a su pareja o a su entorno inmediato. O sea, tiene que, bueno, mira, a mí no me gustó esto que tú hiciste y porque tú déjate el cepillo de diente donde no es, lo que sea. O sea, todo espacio de convivencia es un espacio de enriquecimiento, de aprendizaje, y de esfuerzo, y de intercambio, y de negociación, y de búsqueda de soluciones. Entonces, oye, en verdad, yo creo que no nos podemos eximir de enfrentarlo en nuestro entorno, que es nuestro espacio de vivienda, ¿no? E insisto, haciendo el paralelo, porque si nosotros no somos capaces de enfrentar responsable y ciudadanamente nuestro entorno inmediato, ¿qué podemos esperar de nuestra actividad y de nuestro compromiso y de nuestra acción respecto al país y a las exigencias que demanda Venezuela en este momento tan difícil? Así que, bueno, verdad, yo creo que que no es un problema de inescapable, es de comprensión del momento, y nosotros tenemos un momento en el que es clave para todos comprometernos, y comprometernos desde lo más minúsculo hasta lo más grande. Muy agradecidos, Inés, agradecidos por estos minutos, y como tú bien lo dijiste, es inescapable participar en cualquier espacio ciudadano que tengamos al alcance de la mano. Bueno, muchísimas gracias, Inés, por esta bucanada de aliento para las personas que nos están escuchando, y que sepan que no solamente es ingresar porque no hay más nadie, sino que tienen un propósito participando en su comunidad. Absolutamente. Muchas gracias. Bueno, y un abrazo a los dos y para adelante. Estoy por aquí. Gracias, gracias, Inés. Un abrazo. Ocho.